Jornada número 15 de la apertura 2021. Sí, ya sé que aún no termina la 14, pero vamos con los pronósticos. ¿Por qué semana doble? ¿Por qué son muchos partidos? ¿Y por qué la liga está muy aburrida, señores? Así que comenzamos. Vamos al puerto de Mazatlán, donde el equipo mazatleco recibe a los gallos del Querétaro. Dos equipos que están en la parte baja de la tabla, dos equipos que están jugando relativamente mal al fútbol. Más allá de que Querétaro haya sorprendido en las últimas semanas, creo que liga cinco partidos sin perder. Me parece que cuando se enfrenta a equipos de su mismo nivel, como es este caso, le cuesta mucho a Querétaro y Mazatlán. Empezó relativamente bien y se ha ido cayendo conforme ha ido avanzando el torneo. Así que para mí termina en empate este duelo. Puebla contra León. Ojo con Puebla. Puede ser interesante lo que haga Puebla. Sin embargo, a León le va muy bien visitando el Cuauhtémoc. Así que para mí se va a llevar los tres puntos. Monterrey contra Necaxa. Rayados viene en declive. Tres derrotas consecutivas contra equipos que sobre el papel son peores. Quizás por ahí León estaba al nivel, pero los demás no tienen justificación alguna. Sin embargo, se enfrenta a un Necaxa al que le cuesta mucho salir de casa y jugar bien al fútbol. Así que esta es su oportunidad para poder seguir peleando por uno de los primeros cuatro lugares de la tabla. Hablo de Rayados. Y que gane el partido en Guadalupe y que pueda seguir en esa parte alta de la tabla. América contra Tigres. El líder no juega espectacular, no juega exquisito, pero cumple. Hace lo que tiene que hacer para ganar los partidos y los gana. Ayer venció a Santos de una muy buena manera. Y Tigres, por su parte, viene siendo el Tigres del último año y medio inconsistente. De repente juega bien, de repente juega mal, de repente va al Mundial de Clubes y juega excelente. Pero viene acá y pierde contra Juárez. En fin, este Tigres no me convence al 100%. Para mí América gana el duelo. Chivas contra Cruz Azul. Un partido relativamente interesante para la prensa y para la afición. Para mí ni Chivas es tan bueno para ganar la Cruz Azul, ni Cruz Azul es tan malo como para perder con Chivas. Empate entre ambos. Pumas contra Tijuana. El duelo puede ser interesante, sobre todo para ver a Pumas, para ver si se alcanza a meter a puestos de repechaje. Tijuana es un completo desastre, va a perder el partido. Para mí Pumas lo gana. San Luis. San Luis contra Atlas. La verdad que San Luis, lo mismo que Tigres, lo mismo que el mismo León, este torneo, ha estado con antibajos marcados. De repente liga victorias, de repente liga derrotas, lo aplastan, aplasta. No es constante. Y Atlas viene jugando peor cada vez, cada vez más. Tuvo una racha de este torneo en la que jugó bastante bien. Sin embargo, creo que sus últimos tres partidos han sido malos. Para mí termina en empate este duelo. Y vámonos con otro empate, ya se los adelanto. Santos contra Toluca. Toluca de visita no es bueno. Santos viene haciendo un desastre de torneo, más allá de que sea el subcampeón del fútbol mexicano. No veo cómo le pueda ganar Toluca, pero tampoco lo veo perdiendo el duelo. Y para cerrar, Pachuca contra Juárez. Si Pachuca juega el partido contra Juárez, como jugó contra Santos, va a ganar sin problemas. Juárez seguramente jugará a lo mismo que ha jugado todo el torneo. Acomodarse bien atrás, jugar al contragolpe y si tiene oportunidad, anotar gol. Si no, pues bueno, se quedará con el empate. Para mí Pachuca gana el partido. Así que nada, estos son los pronósticos para la jornada número 15 de la apertura 2021. Torneo de Grita México. Déjenme los suyos en los comentarios. Dejen su like, suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.